De visita a Barranca Bermeja se encuentra el exgobernador de Santander y candidato al Senado Richard Aguilar Villa, quien se ha referido a la intención de voto entre los colombianos que lo ubican entre los posibles cuatro mayores votaciones en marzo próximo. Bueno, esto nos motiva a continuar y pedirle a los barranqueños y a los santandereanos que me lleven al Senado de la República como el mayoritario en Santander y bueno, seguir escalando, por qué no hablar de un segundo puesto a nivel nacional. Vamos muy bien, cada día sumando más esfuerzos y pues hoy estamos acá en Barranca Bermeja para hablar de transparencia. Vamos a hablar muchísimo de seguridad porque los indicadores de Barranca Bermeja nos inquietan, nos preocupa. El microtráfico aumentando el consumo de drogas por parte de niños, niñas y jóvenes sigue escalando y tenemos que llegar con mucha contundencia en temas de seguridad, pero también en temas de educación, con deporte, cultura, arte y música porque es lo único que aleja a nuestros niños, niñas y jóvenes de las drogas. El candidato por Cambio Radical que se ha reunido con mujeres hoy en el barrio La Paz ha dicho que en el Congreso de la República trabajará por la creación de un ministerio que las proteja y brinde garantías. Vamos a promover la creación del Ministerio de la Familia y va a haber un viceministerio que se va a llamar Viceministerio de la Mujer. Vamos a empoderarla, vamos a ayudarles con proyectos de emprendimiento porque ustedes saben que la mujer es el pilar de la familia, es el pilar del hogar. Y así como lo hice como gobernador con mi programa Encuentros con mi Gente, ahora lo queremos hacer a una escala mayor. Por eso la gran necesidad de que exista el Viceministerio de la Mujer. Miren estas cifras, cada 10 minutos, cada 10 minutos en este país una mujer visita Medicina Legal porque es maltratada. También en su recorrido por el puerto petrolero Aguilar Villa ha hablado sobre seguridad, transparencia, al igual que su compromiso con la empresa Fertilizantes Colombianos Verticol.